Música Lunes 19 de marzo del 2018, luna nueva. Un día como hoy, la Iglesia Católica conmemora el día de San José. San José fue el esposo y el padre adoptivo de Jesús, esposo de María la Virgen, patrono de algunas poblaciones. San José, para muchos, es el hombre de más fe que ha pisado el planeta Tierra. Entendió que su esposa fue fecundada por el óvulo de ella y el Espíritu Santo. Uno de los misterios de la Iglesia Católica, que te obliga, si tú adoptas esa fe, a creerlo sin discusión. Si no lo crees, pasa a otra religión. 170 años de ocurrida la batalla de Asua, en 1844, una de las más importantes batallas. Quizás, junto con la del 30 de marzo, fueran las dos batallas claves que produjeron la independencia. Un día como hoy, Carlos Alonso cumple 15 años de casado. Mi felicitación a Carlos y mi pésame a Giovanna por haber cargado esa cruz con tanta resignación. Giovanna Mesa, San Juanera. Pero yo no le digo... No, usted no tiene derecho a aludir nada. Usted es un torturador. Ella tiene pocos motivos de quejarse. Ella tiene mucho, solamente la presencia de su hogar. Infúndete. Infúndete error. Imagínese usted aquí, bien, señores. También quiero decir que hoy es de San José y llevamos, pues, todas nuestras felicitaciones a ese nombre que quizás, junto a Juan, son los dos nombres más comunes en el idioma castellano. José y Juan. José es más que Juan, ¿eh? Y José Finas. De manera que en mi casa tiene que haber algún acto especial porque mi mujer es José Finas. Leila, no, ella tiene tres nombres. Cruz, Leila y José Finas. Es decir que ya tenemos tres de mayo. Leila, que creo que no hay santo por ser un hombre de origen oriental. Y José Finas, que es el femenino de José. Así que en tu casa y en mi casa debe haber algún tipo de alimento extraordinario. Debe haber algo así. Bien, señores, quisiéramos decir que en el día de hoy se conmemora el nacimiento de un grupo de dominicanos como José Antonio Nari Cesarú, Don Tony Nari, empresario, político, fue presidente del PRD en el Distrito Nacional, un gran amigo de Peña Gómez y hijo de José Nari, sobrino de Papía, presidente de la Toyota aquí en República Dominicana. Su padre fue fundador de la algodonera. El comerciante Wadid Dumit Karam, sobrino de el señor Dumit de Santiago. Luis José Díaz, periodista, Apolinar Ignanes Díaz, Gabriel Navarro de Jesús, Ariam Sánchez San Giovanni. Señores, un abrazo, salud, larga vida. Una gran mujer, muy apreciada en estos predios. Y esa mujer algún día deberá llegar a ser una figura importante en su partido. La doctora Susana Gautreau, abogada, hoy trabaja en medio ambiente, trabajó en la Corporación de Empresas Eléctricas, que vuelven a fusionarse, ¿verdad? Luis José Hernández Sánchez, Luis José Hernández, Juan Francisco Girón, el maestro cestero que ve este programa. 81 años tiene cestero, uno de los mejores pintores de la época. José Fina Durán, viuda jenao, empresaria farmacéutica, igual que José Ramón Rosado, quien es empresario farmacéutico. Sergio Carlos, conductor de televisión, un nuevo estilo, una nueva generación. Magnífico Sergio Carlos. Amadito Díaz, amigo colaborador político. Napoleón López, diputado del PRM por la provincia Mirabal. Y mi primo, Teófilo Rix Hart, hijo de Silvia y de Teófilo Rix Ángeles. Teófilo Rix es encargado del Instituto Nacional de Protección al Consumidor. Esas son las efemérides. En el día de hoy tenemos una nota luctuosa, el listín de deportes, que da cuenta de que el sábado en la noche falleció, a tempranas horas, el empresario Rafael Pereyó. Rafael Pereyó es y fue hijo de don Mazú Pereyó. Mazú Pereyó fue el padre de la industria cafetalera en la República Dominicana. Y Rafaelito y sus hermanas siguieron esa línea. Rafaelito, algunos le decían Mazucito, por su padre ser Mazú, fue líder en todo aquello a que se dedicó. Rafaelito fue líder como presidente de Induban, junto con sus hermanas. Rafaelito fue líder en su deporte favorito, que fue la Lidia de Gallos, tanto nacional, quizás el criador más importante que ha tenido en ese deporte extraño, que es la Lidia de Gallos. Organizó el coliseo de Santo Domingo, por cierto, que durante la pelea 25 del coliseo se le informó al público asistente sobre la muerte del líder del gallerismo en la República Dominicana. como político, como es natural, era empresario y no aparecía. Quizás fue el principal apoyo del presidente Mejía, quien fue su amigo íntimo. Rafaelito Perello era un gran amigo y soporte de Hipólito Mejía. Y en la banca jugó un papel importantísimo porque Don Mazú, a sus hijos específicamente, específicamente a Rafelito y a Deysi, a Norris, a ellas dos con Rafelito, los entrenó en el Banco Nova Escocia. Norris y Deysi trabajaron en el Banco Nova Escocia con Rafelito por muchos años. Una de ellas fue secretaria de Mr. Hunter y Rafelito fue cajero del Banco en la Isabela Católica. Siendo hijo del líder del café, su padre lo obligó a entrenarse en esa dirección. Era un hombre de un carácter muy activo y Rafelito Perello falleció de una enfermedad progresiva que lo afectó en los últimos años. De modo que, para que se tenga una idea, hacía tiempo que las esquelas mortuorias no estaban en esta forma. Tres o cuatro páginas. En el listín, ahí hay dos. En el listín, con motivo de sepultura en el día de hoy. Industrias Vanileja. Nuestro presidente es Rafael Perello. Fosforera del Caribe. Rafael de Jesús Perello, presidente de Fosforera. Centro Cultural Perello de Baní. Presidente Rafael Perello. Cartones del Caribe, que por cierto era socio de uno de los presidentes de Colombia. Ese fue un proyecto que él lo hizo con uno de los presidentes. No recuerdo el nombre de por qué ha estado aquí varias veces. El Coliseo Gallístico, que fue el presidente de la Junta de Directores. Y Link Partner fue su fundador. También, Rafaelito Perello fue un miembro prominente de la Junta Agroempresarial. La gente que tiene que ver con los productos de producción nacional. Agroempresas, fue del Consejo de Directores y Presidente de Regentes del Fondo Patrimonial de la Junta Agroempresarial. De manera que falleció un líder empresarial y líder en todas las áreas que él participó. El pésame para su esposa, sus hijos, falleció un varón el otro día ahí en Naco, Amalia, Laura, Adolfo, Laura y Manuel. Sus nietos y sus hermanas, sus hermanas, Nuris, Belkils, Kirsis, aquí están todos, Daisy y Noris, Diana y Kirsis. Y eso fueron, esas son sus, fueron cinco hijos que tuvo Don Masú Perello. No es tropésame a toda esa familia, a todas esas empresas, pero quiero decir que él se encargó, como lo hizo su padre, de organizar esa empresa en que todos trabajan dentro de Induban y dentro del grupo. Esta semana nosotros tenemos muchas cosas, muchas cosas, y cada cosa, cada tema posiblemente amerite un programa, pero después que uno revisa toda esta agenda de lo ocurrido y de lo que está en proceso, nos encontramos que en el día de hoy, los dos principales diarios, cuando menos uno lo espera, le ponen en su primera página algo que está para que ustedes, los amigos de la revista, que siempre oyen este programa, porque las dos, los dos, oyen este programa porque nosotros tratamos de echarle algunas gotitas en los ojos, ¿qué ustedes ven en esa primera página? que el principal evento ocurrido en el día de ayer, que fue la convención del PRM, no aparece como noticia principal, sino que el periódico hoy se destapa con una encuesta, que vamos a hablar de ella ahora, y el periódico El Listín publica que El Listín que los salesianos revelan que el padre Rogelio tiene un hijo, oigan esto, esa es la prensa dominicana, cuando quiere minimizar algún tipo, lo del padre Rogelio no es nada nuevo, y lo de la encuesta tiene una particularidad, y es que está basada en unos números de encuestados que no es la mayoría, porque el mismo periódico, después que da los números y dice Abinader 18, Leonel 14 y Danilo 14, dice abajo, dice abajo, en el PLD y en el PRM, en esos tres, en esos dos partidos de esas tres personas, la mayoría no sabe por quién debe votar, entonces, eso de arriba está basado en una minoría, ¿sí o no? ¿o estoy hablando mal? claro, que si usted suma 18, 14 y 14 no da lo que la opinión mayoritaria dentro del partido, no da lo que él, no, no, inclusive, mucha gente cuando le preguntaron no sabe por quién van a votar por el candidato presidencial, pero esa encuesta y el evento de ayer tiene una importancia, en la encuesta nacional están empatados Leonel y Danilo, en la encuesta interna Danilo supera con un punto a Leonel y a Binader tiene un 32 y Polito un 8, miren, después de esas encuestas y después de la convención del PRM, el título del periódico El Día trata muy bien al PRM y dice en el PRM se reprueba la organización dentro del partido, es decir, se quemaron en organización, pero pasaron con una buena nota en participación, esa es una forma que yo creo que esa parte está apoyada porque usted no puede resaltar en una convención todas las fallas, pero por lo menos debió de mencionarse cuáles fueron esas fallas. En resumen, en resumen, después de esa convención y después de esa encuesta y lo del padre Rogelio, yo personalmente no sé, Machi y Carlos, he llegado a la conclusión de que aquí la prensa ha tratado bien la oposición, número uno. Número dos, los nombres de Balaguer, Peña y Bosch están comenzando a salir de las campañas y de las convenciones, ahí no se habló de nada de eso en el tema del PRM. También se estableció que el PRM se llevó la mayoría de los PRDistas, pero con ellos se llevó todos los vicios que ese partido nos enseñó. no pueden ahora señalar a la Junta Central Electoral y no pueden señalar a Miguel Vargas ni pueden señalar a nadie con respecto al tema de la organización de una selección. Si un asunto interno, todavía hoy, 19 de marzo, a las 7 de la mañana, hay localidades en que no ha llegado el material electoral. Entonces, yo creo que ellos tienen que pensar y ellos no van a pensar en nada, ellos pasan mañana, pasan mañana comienzan a criticar a la Junta Central Electoral por la falta de organización. No, yo creo que espero también que den los datos con número y no con porcentaje cuando ya tema adelantado. Pero yo reconozco que debido a algunos problemas ellos optaron por proclamar a Paliza y a Carolina en porcentajes y no meterse en algo que se va a coger como 16 años se van a hacer de nuevo en algunas provincias, algunos tendrán que llegar a acuerdos porque Santiago que es una base clave del PRM tuvo dificultades, San Juan de la Maguana, Cotuí, entonces tienen que llegar a acuerdos, tienen que llegar a acuerdos, pero mientras tanto el país tiene que entender esto. Luis Sabinader, Paliza y Carolina tienen hoy que sentarse y pensar que ellos están dirigiendo el segundo partido más grande de República Dominicana. No lo digo yo, lo dicen los mismos que lo patrocinaron, ahí tienen, Luis Sabinader y Paliza y Carolina. Sobre esa base es que hay que hacer los planes electorales, igual que en el PLD todavía hoy andan en Danilo y Leonel Fernández. En el Caribe dice algo que quizás una cosa que no se había pensado, que no en la que particularmente yo no había pensado, la posibilidad de una opción, una candidatura que podría ser apoyada por ambas tendencias, o sea, un consenso de Leonel y de Danilo para apoyar a una persona en caso de que el presidente no vaya. la reunión que convocó Danilo Medina al Palacio en la que convocó a todas aquellas personas que han manifestado su deseo de ser candidatos y algunos que los han puesto a sonar y que ellos no lo están buscando, en esa reunión se dejó una cosa que no han percibido. Señores, no se sabe y ninguno de ellos ha filtrado ni una palabrita, los raros, ninguno de los que estaban ahí ha dicho, parece que hicieron un juramento de no decir nada de lo que ahí se habló, pero a mí me da la impresión de que pudo haber algo de esto que te voy a decir. Primero, no voy a participar en el 2020 y segundo, no lo puedo decir porque no es bueno para un gobierno tres años antes decir que no va. Y tercero, hagan su trabajo sin usar los recursos del Estado porque no voy a cargar pesado y al final voy a apoyar al que más le garantice el triunfo a mi partido. cualquier rumor lo desmiento y para eso están ustedes aquí. Que le digan que yo favorezco a Bichara o a Peralta o a Gonzalo desmiento. Todos pueden arrancar sin usar recursos porque me van a pedir que les solicite que dejen el cargo y yo los necesito. Entonces, eso dice claramente que Danilo pasó a ser árbitro aunque no veo claro su posición frente a Leonel. Todo eso depende de Leonel Fernández. Eso es lo que creo de eso que tú estás diciendo. Por otra parte, surgió ayer una rueda de prensa que da cuenta que un empresario que es mucho más importante que lo que mucha gente piensa. ¿Por qué? Porque su negocio es información. Conoce la mayoría de la condición económica de los dominicanos. Tiene una empresa de información de crédito. Liza, las informaciones de crédito están acompañadas de otras cosas como son nombre, cédula, dirección, trabajo y una serie de información que aunque está dirigida a calificar la persona y a su crédito tiene que llenarse de información. Esa persona es una persona que tiene muchos años en ese negocio y siempre ha sido político no militante. En algún momento dirigió el centro de cómputos de Hipólito Mejía. Yo les recomiendo que le den seguimiento a la candidatura del señor Porfirio López Nieto que ayer anunció su deseo de dirigir el país y puso un programa todas esas cosas pero es un programa de nacionalista con un partido nacionalista que todavía no ha sido reconocido por la junta lo que me da la sospecha que va a tener que hacer algún acuerdo electoral y que no sé si el candidato tiene el mismo perfil que tiene el empresario si es el mismo perfil es perfecto ahora usted sabe que se necesita un partido recursos y organización un partido recursos organización y y el candidato el el señor porfirio lópez neto tiene recursos más que suficientes porfirio lópez neto tiene además una organización que ningún partido tiene aquí ningún partido y ya lo tiene antes de lanzarse organizó eso tiene también nombre para los que no lo saben lópez nieto es sobrino de lópez rodríguez del del cardenal lópez nieto lanza una campaña nacionalista que por cierto va a ser el tema electoral de este año 2020 va a ser el tema nacionalista y ese es el principal elemento que él tiene en su programa los detalles están por ahí él lo dio a conocer se va a dar a publicar conoce todo conoce los medios conoce todo ahora no significa necesariamente que tiene tiempo usted dice lópez nieto y posiblemente el 99% de la población no sepa no sabe quién es lópez nieto ahora los poderes fácticos si saben quién es lópez nieto los ricos la iglesia saben quién es lópez nieto los militares saben quién es lópez nieto y los americanos saben quién es lópez nieto ahora los votantes no saben quién es lópez nieto doctor le puedo hablar de mi íntima conflicción por qué es que yo veo una analogía entre este personaje y ránf y trujillo no porque eso es una familia de antitrujillistas los lópez son de juan lópez de juan rodríguez eso no es por trujillo donde yo veo una analogía no es en la psicología de ellos dos pero veo una analogía en de dónde emerge con la extracción con Donald Trump con Donald no te extrañe que aparezca con posiciones muy firmes por ejemplo ese es un hombre que con la frontera podría ser más duro de lo en pronunciamiento que lo de Donald Trump con lo mexicano va a ponerte un ejemplo sí es decir que preparémonos para un nuevo discurso que no sé hasta dónde va a penetrar porque mira todo el mundo comienza pero ya tú tienes a Carolina ya tú tienes a Paliza y tienes a Luis que aunque fueron señalados por dedos porque tú me estás mirando y diciendo y Luis sí Luis Luis es un invento de Hipólito que se lo inventó a Miguelito ahora ya ellos están firmes en una posición y me da pena porque hay gente que casi lo blanquearon casi le tiraron los hit no rum verdad y doctor y ok faltan tres años pero usted no cree como que quizás está tomando mucho cuerpo la idea de que quien vaya a ser presidente en las próximas elecciones debe ser una persona que no lo haya sido antes posiblemente lo sea pero hay también eso parece ser fundamental esta convención nos da también cuenta de lo siguiente mira Trujillo gobernó 31 años Balaguer 22 malo 31 de Trujillo sí Leonel 12 Danilo va a gobernar 8 y posiblemente pueda gobernar más pero pero esa organización de primero la alianza del PRD con el PLD y del reformismo con el PLD y la forma en que se manejó esa convención me dice me dice que hay unas elecciones más que la gana el PLD unas elecciones más que la gana el PLD con el candidato que ellos lleven todo lo otro está muy bien pero yo creo y hay algo más y y esa candidatura ocurre por voluntad de ellos dos por voluntad o si se ponen de acuerdo ven los números lo que le dijo Danilo posiblemente a los coos el que más saliva tenga que coma más hojaldre eso posiblemente Danilo y Leonel tienen que verlo el que al final lleguen con mayor popularidad y se vea Leonel tú eres el que va a ganar yo te apoyo y no hay que reformar nada si es Danilo mira vamos a perder y si nos dividimos vamos a perder entonces hay que modificar constitución hay que modificar cosas y hay que olvidarse de todos esos juramentos tan absurdos de la vida porque el poder es lo más importante eso es lo que yo creo que todavía todavía el PLD con los 12 y los 8 se podría meter en 24 años podría meterse en 24 años porque con esa convención de ayer no no es no es no tienen tiempo organizar un partido que gane unas elecciones a menos que ocurra un problema de tipo económico que se desinfla el país entero pero eso es lo que yo creo hay esa convención la muerte de Pereyó lo del padre Rogelio yo creo que el padre Rogelio es un ser humano ¿verdad? y tiene un estilo la encuesta mire ahí vamos a concederle un poquito de beneficio de la duda porque por lo que yo estuve leyendo que se yo yo creo que podría también haber la posibilidad de que quizás por proteger a alguien porque acuérdense que aquí había un padre que declaraba hijo también un jesuita pero que era una protección de ciertas personas el de la frontera lo declaraba para hacer los dominicanos pero yo te voy a decir una cosa sobre el padre Rogelio no se ha lanzado una difamación de pederastía ni de homosexualidad fue una cosa natural en que una tendencia natural de un ser humano que algún día la iglesia va a revisar algún día la iglesia va a revisar por el problema de los bienes que te he contado que ese no es el límite que tiene el problema de la tenencia de cosas que el padre Rogelio si tuvo esa debilidad pues uno no le puede caer arriba porque hizo lo que hacen todos los seres humanos las funciones vitales de todos los seres humanos son comer dormir y reproducirse a morir también es muy fisiológico una iglesia que ha tenido hasta papas con hijos también eso sí pero eso fue una época en que el papa no tenía que ser sacerdote señores hay dos cosas que me llaman la atención y quisiera no pasar el día la universidad la universidad católica madre y maestra pucamayma creó un doctorado propio en propio es que no lo tiene otro nada más ellos ¿en qué? español en español doctorado en español en lingüística y en literatura de nuestro idioma nosotros tenemos varios varios especialistas en eso bueno pero ellos lo convierten en una carrera ¿verdad? muy necesario también me llama la atención que una organización que ya tiene casi 20 años de fundada del 90 y no nos haya tenido que echarle mano a una hermana del fundador para poder seguir sobreviviendo cuando tú ves eso tú dices ¿y qué pasa con el resto? había un tipo que que cayó preso cuando Trujillo porque gritó en una esquina y es que aquí no hay hombre carajo y cayó preso sí nada más dijo eso y lo estaba diciendo por otra cosa usted me hizo un cuento los otros días usted me hizo un cuento los otros días que un hombre relajando dijo ¿qué dicen esos desafectos? y hubo una estampida masiva fuera del país y no tenía nada que ver con política lo que se estaba diciendo pregúntale a William Hannah quien fue que lo dijo y ellos lo hacían de chiste el que decía eso en grupos decía ¿qué dice desafecto al régimen? bien señores la gente no se en esa organización no hay suficientes recursos humanos que puedan preceder precedir participación que no es hermana del fundador mucho nepotismo que cosa nepotismo que pena bien la situación en Estados Unidos está extremadamente difícil el presidente se ha encargado de pelearse con todos y cada uno de sus principales colaboradores me parece que no va bien eso sobre todo con organismos que tienen que ver con la seguridad de él mismo y le está tocando no ha tratado de resolver ese problema y lo que ha hecho lo ha hecho deja eso no investigue aquello es decir eso le está manejando por cuenta de twitter un gobierno no es y sobre todo el principal país del mundo no es bueno aunque mucha gente simpatiza con él aunque él va a terminar pero él no se está manejando bien con su equipo inclusive gente de su mismo equipo ya salieron del gobierno un secretario de estado una CIA un FBI es demasiado problema es demasiado problema vamos a ver Putin ganó 18 años tienen el poder ese toletero ese sí sabe lo que tiene entre más mucha popularidad bien vamos a una pausa un gobierno de espías quiero decir quiero decir algo miren me cuenta alguien que no ve ninguna ningún sentido de que nosotros tengamos un frasco que contiene este en este momento este es el frasco de agosto 882 bolitas en que tomamos una que es el día de hoy y la pasamos a otra eso es un disparate yo le voy a decir una cosa para usted que no tiene nada que ver con política es un solemne disparate para usted que no le importa lo que le voy a decir es un disparate pero cuando cogemos esta bolita y le decimos al PRM le quedan 790 días para arreglar su tollo y hoy y hoy queda un día menos que por cierto la diferencia en el Carlos y el mío es que yo lo tengo hasta el 16 y él lo tiene hasta el día 17 que es cuando van a hacer las elecciones entonces eso tiene sentido y para la gente que está en el gobierno cuando nosotros le decimos cuando nosotros le decimos a Danilo Medina le quedan 882 días Danilo está claro en que tiene que hacer una cosa todos los días pero los peleadistas que están con él tienen que entender tienen que entender que los 881 días que ahora le quedan tienen que contarlos uno por uno porque comenzamos con 1200 y tanto y ya van 800 y ese cargo que usted tiene porque usted es peledeísta posiblemente no lo tenga dentro de 800 días y todos los días tiene un día menos para mí y Machi y Félix y Carlos nos importa un pito la bolita porque nosotros no tenemos que estar contando días que nos quedan si nos quedan otros que no sabemos cuántos son que cuántos días nos quedan como ciudadanos del planeta tierra pueden ser menos no doctor para una gente que no tenga que ver con la política ni con el gobierno eso también tiene una importancia de que ese es el tiempo que le queda para que algo que espera que resuelva este gobierno lo resuelva pero no es tan importante como para poner un frasco con la cantidad de días y pasarla para eso eso no amerita eso porque si yo supiera cuántos días me quedan a mí yo tuviera la bolita pero nadie sabe cuántos nos queda ahora a los que les queda para que organice mira López Nieto hizo su partido yo pregunto usted cree que usted va a empatar el juego con el PRD y el PLD y el reformismo en 789 días realmente usted lo cree el PRM cree que si no fue capaz de organizar una convención interna va a organizar unas elecciones que le ganen a una maquinaria como la del PLD en la que tienen gobierno dinero organización poderes junta central tribunal superior electoral pero estamos locos y que no tienen que salir a pedirle a un narcotraficante ni a un empresario que le consiga unos cuartos ni vender una candidatura tú la llevas tú la cubres tú mismo y tiene además que darle un dinero al gobierno y si sale electo del picoteo de allá del congreso tiene que traer la mitad aquí esa es la realidad lo que pasa es que a la gente no le gusta oírlo ay pero yo no entiendo lo de la bolita lo de la bolita la bolita cada bolita es importante dice alguien ven acá y tú te va a pasar todo ese tiempo contando bolitas y bueno posiblemente posiblemente en el día de ayer encontré un nacional haitiano que tenía en sus manos algo que le compré tres o cuatro tres fue que le compré a cien pesos tres tirapiedras tres tirapiedras porque estas bolitas se prestan mucho de munición para ir a cazar tienen una aerodinámica favorable para hacer eso entonces podemos hacer eso tres ¿por qué tres? porque yo tengo dos nietos varones me iré con ellos la mayoría de la fauna dominicana está protegida bueno entonces no 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 cazaremos porque yo no voy a destruir el medio ambiente pero el tirapiedras sirve el tirapiedras sirve para amedrentar también no voy a hacer un tiro a blanco porque hay gente que tú has visto aquí que los que usan arco y flecha andan combatiendo con robin hood en los bosques de Sherwood de Sherwood no entonces la cuenta regresiva un tirapiedra y cogesse para la orilla del río tú sabes que los fuegos artificiales en Nueva York lo queman en el río Hudson si allá no lo queman ni que la topean no lo ves no le tiren al pájaro bobo que no le van a dar que no le pidan no le tiren al pájaro bobo porque no le van a dar no y además hay pajaritos además el pájaro bobo es muy buscado y por qué para el apetito no es para el sexual es para el apetito pone a comer a los niños pero ah para estimular el apetito no porque hay algunas especies como que da mucha pena cocinarla porque son tan poca carne y tan poca fuerza para conseguirla señores en el día de hoy quería decir algo más en una una cuenta regresiva que significa para un paciente que después cuando le dicen te quedan tantos que es lo que le viene a la mente hacer lo más que se pueda en lo que le queda tratar de prolongar esa cantidad de días te faltó un pedacito cuando viene un diagnóstico mire pase por aquí que ya tengo la biopsia mire señor mire aquí está la sonografía aquí está la resonancia y aquí están los análisis y aquí tiene la biopsia tengo que decirle que usted tiene un cáncer frío no quise decírselo a su familia porque no sé cuál es su situación y la primera pregunta que hace es ¿cuánto doctor? ¿cuánto me queda? entonces ahí comienza la negación la tercera opinión la tercera opinión el viaje el brujo el producto natural el Steve Jobs el que se yo qué pero nunca consigue saber exactamente cuántos días le queda algunas personas desgraciadamente como el caso de Juan Carlos se fue antes porque no era un cáncer lo que tenía pero una complicación se lo llevó entonces eso no se puede determinar es decir cuánto si te pueden decir no menos de tanto y no más de tanto en páncreas es muy agresivo en próstata tú puedes hasta hasta curarte hay muchas cosas de manera que en el día de ayer 18 de marzo del 2018 la revista 110 cumplió 31 años de estar en el aire también cumplimos 34 años de estar en televisión comenzamos en este mismo grupo que es el grupo de Corripio recién comprado Teleantillas Pepín nos dio la oportunidad de arrendar una a dos de la tarde en Teleantillas ahí Machi y yo comenzamos con un grupo de personas que han pasado por aquí que seríamos injustos si dijéramos que esto es una producción de nosotros por aquí lo único que hemos servido es de coordinador de un programa mucha gente que hoy tiene éxito en otros medios trabajaron con nosotros nosotros trabajamos con ellos y ayer cumplimos 31 años y en la revista y 34 en televisión revista 110 surge el 18 de marzo de 1987 en radio televisión dominicana nos arrendó el espacio el señor fue Perellón no no antes de Jorge Adriano Rodríguez Adriano nos arrendó ese espacio hicimos un trabajo que no tenía precedente el gobierno de Balaguer se había ido por su intolerancia a los medios a las noticias y a una cosa que está pasando y es que el pueblo se hartó de Balaguer en ese momento nosotros regresamos cuando él ganó un año después ganó en el 86 vinimos en el 87 y creamos una revista en que se le dio apertura y por cierto el PLD en el 90 tuvo el canal que más oportunidad le dio a ese partido en el canal oficial fue la revista 110 ¿por qué revista 110? porque originalmente eran dos horas y las el los canales lo que venden son 55 minutos de cada hora y se reservan cinco minutos para pasar sus los cambios luego conseguimos más tiempo en el mismo canal 4 cuando se fue Bavín Echavarría y unas jóvenes que algunas se quedaron con nosotros entonces pasamos a las cuatro horas de modo que en el día de ayer no tenemos nada que celebrar sino conmemorar porque fue un año más en este programa revista 110 agradecemos muchísimo las personas que por diferentes vías nos han estimulado a seguir de manera que revista 110 ya tiene 31 y 34 en televisión bien ahí está nuestro pastel aniversario gracias a frescos del horno por ese presente revista 110 de aniversario número 31 de 34 años del doctor en televisión revista 110 gracias por el pastel a frescos del horno bien recordamos que asadero pizetel express con sabores auténticos y originales es un sitio popular y refinado para un encuentro familiar seguro y de calidad no se va mucha gente 30 años se nos fue emilio lapayez se nos fue hay un muchacho morla tú te acuerdas si onésimo tony tony morla tony morla trabajó aquí ahora juan carlos juan carlos alfonseca juan alfonseca generoso 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 si 30 años se va muy bien una generación y es un machillo lo único que hacemos que le damos gracias a dios porque estamos aquí verdad esquivando y tú y tú que te toca con michelle seguir adelante hay muchas cosas que van a pasar antes de que usted se excuse como dice pero ahí hay cosas interesantes mira ese evento que pasó en taiwán con con ramiro y soto jiménez y el secretario de si o si si hoy tú sabes lo que un hombre que cumple 100 años y fue ministro de defensa de taiwán visitó el país siendo ministro de defensa ramiro y su ayudante era soto jiménez y ahora se reúnen los tres soto ya es retirado como ministro de defensa ramiro perdió la cuenta cuando llegó a los 92 odio y el señor de taiwán tiene 100 tú te imaginas para que usted vea si no no me de para que hay gente que vive para contarlo mire como están ahí ahí están ahí están mire lo hay donde están entonces y aquí está como estaban ellos ahora y como así están ellos mire lo hay los protagonistas están todos ramiro matos gonzález pero ese señor de 100 años que de de taiwán se pudiera hasta reenganchar porque ese señor se le ve muy saludable o en la academia si bien esto es para que uno vea como es que como es que uno puede manejar a lo político en un país tan pequeño y no dañarle sus su pan que esperaba todo el mundo esperaba todo el mundo los resultados de la convención los resultados de la convención y hay un periódico que sale con el hijo del padre del padre Rogelio y el otro se aparece con una encuesta esa encuesta dice que un 83% de los ciudadanos no saben quien quien debería de ser el candidato de los reformistas es decir de cada 100 personas solamente aproximadamente 10 o 13 saben eso a lo mejor le preguntaba en el PLD el 51% según lo que yo pude o sea la diferencia entre lo que es la suma de los tres que tienen posición pero que objeto tiene esa empresa lo que te estoy diciendo machi lo que te estoy diciendo no tener que darle la primera página a la convención a lo de ayer porque posiblemente sería una primera página que no beneficiaría mucho al partido revolucionario moderno el diario libre si se la dio diario libre si van y si carolina lidera por si pero que también fueron inteligentes porque dieron los resultados de las dos posiciones más discutidas que era carolina y luis pero pueden dar datos de santiago quienes son las autoridades de santiago entonces es lo que te estoy diciendo y te voy a decir algo y es que la política y las convenciones son como el billar que tú debes de entrar la bola y dejarla en buena posición que quiere decir que toda esa gente que son presidentes de partido secretario general estos van a ser los diputados y los senadores del futuro porque no es verdad que ellos van a buscar un agente que no esté inscrito en el partido esas personas son los que van a dirigir por eso es que digo que paliza luis y carolina tienen que prepararse porque en el prm hoy ellos afianzan su posición ya ellos no son precandidatos de nada eso es lo que estamos hablando igual que dice que aquí dicen que el a quien usted cree que debe ser el candidato presidencial del prm en mayo 1200 preguntas luisa binader 31 hipólito 7 te gusta ese número ya hipólito no cree mucho en candidatura usted no le contaron que un tipo donde él estaba presente alguien dijo llegó papá y el niño sáquese ese borracho de aquí bueno porque lo dijo en un momento y no estaba hipólito hablando de otra cosa bien nosotros quisiéramos llamar la atención no a las autoridades porque ocurrió algo que nos acaban de reportar nosotros vamos a narrar este este hecho no está investigado dos personas salieron de eso hay fe dos personas salieron un vehículo para Santiago de eso hay testigos que dicen ellos salieron al pasar 24 horas se valieron de una persona para localizar a esas dos personas que desaparecieron 24 horas antes se buscan las personas en los puestos de policía y se buscan en las morgue apareció en una morgue los cuerpos de esas dos personas desnudas sin ninguna prenda de vestir en una morgue de un hospital no apareció el carro no aparecieron su pertenencia y eso ocurrió 21 días después que ellos salieron para Santiago eso no salió en ningún medio de comunicación es que aquí no se dice todo pero yo te voy a preguntar primero quien llevó esos cuerpos a ese hospital número dos de a partir de ahí dicen dicen pero no se sabe quien dice ni tenemos ninguna información que en el trayecto tuvieron un accidente y se robaron carro ropa y todo y dejaron los cuerpos desnudos en el sitio y esos cuerpos aparecieron luego en la morgue entonces esa es una información como que está demasiado incompleta ¿verdad? puede que haya más información de ellos y que digan bueno aparecen quien los llevó a la morgue fue el que los recogió llamaron al 911 pero de eso no hay ninguna quien llevó esos cuerpos desnudos a nosotros tenemos una fotografía de uno de ellos en otro momento de su vida que te la va a mandar el el varón creo que son pertenecen a una organización religiosa si bien así es que esas son de las cosas que pasan murieron dos murieron dos personas en unas condiciones muy raras ¿verdad? uno no sabe a veces uno no sabe doctor a veces si es que no se que no hay la capacidad informativa en suficiente para decir todo lo que pasa o si es que en ciertos casos lo lo encubren quieren decir que aquí pasan menos cosas de las que realmente sucede miren ese es uno de los jóvenes ¿cómo se llamaba ese? Starling al monte ese fue uno de los fallecidos en ese accidente en Básima él era pastor él y su hermano fueron quienes fallecieron él y su hermano fue el que fallecieron aparecieron en una morgue el carro desmantelado perdóname y el carro desmantelado apareció ah pero apareció el carro saqueado y porque todas las piezas útiles revendibles donde es esa foto eso es el parqueo del hotel jaragua por lo que puedo ver bien esas son de las cosas que ocurren no se puede hacer nada pero así debe haber muchos accidentes que no salen en los medios medios tan activos para decir cosas es que hay muchas cosas que pasan no todo no lo que sale en los medios es todo lo que pasa hay muchísimas otras cosas que también y todo lo que sucede no el crimen de despojar a un herido en una carretera es bastante pesado sin embargo en todas las carreteras del país aparece un grupo de personas que van a tener una cosa hay una cosa se corre la voz no, no pero hay algo peor que eso es decir un accidentado tiene diferentes destinos uno es el saqueo otro es se atropella a alguien lo linchan tienen que mandarse huyendo pero hay otra cosa más aquí hay una parte en Villalta Gracia que le echaban aceite a la curvita para que los carros se accidentaran y ahí saque y le atravesaban cosas también para que los carros tuvieran falla mecánica también hay un caso reciente no me acuerdo al que en medio de la carretera sienta un golpe en el vehículo un impacto de lo que sea que no se pare a averiguar que no deje que la curiosidad las traiciones que siga por ahí mismo hasta donde esté más claro que siga su destino hasta donde el carro le permita llegar es difícil una de las fallas de que el sistema de seguridad social no haya tenido el éxito que debe de tener ya que no es tan malo como mucha gente piensa fue la falta de información señores casi cinco o seis años después de instaurado es que aquí se habla de centros médicos de atención primaria y eso tenía que estar precedido de un tipo de campaña para edificar al consumidor y hacerle ver a los de antes a los de mayor edad que esa era una especie de médico familiar que en el pasado un médico general atendía todos los problemas que tenía una familia y se convertía casi en un familiar de esa familia atendía la señora cuando salía embarazada atendía los niños de sus afecciones atendía a los viejos de las enfermedades propias de la vejez y cuando se salía de su control como es por ejemplo cirugías pues entonces los refería a otros especialistas y eso es el resumen de lo que es una atención primaria con la diferencia de que es un poquito más porque en el mismo lugar encuentran al pediatra al ginecóptetra al medicina familiar que es prácticamente el que recibe el paciente y lo deriva una mujer llega a medicina familiar con unos síntomas la la doctora o el doctor lo refiere por sospecha dice caramba me luce que esta muchacha puede estar embarazada se la refiere al ginecóptetra le hacen prueba de embarazo le hacen su primera entonces se confirma sigue durante ocho meses chequeándose mensualmente con ese médico y cuando llega ya el momento de las dos semanas que le falta para dar a luz entonces se refiere a un centro médico donde debe de realizarse el parto eso en cuanto a ginecología obstetricia en niños pediatría llega un niño deshidratado o con un problema de una infección respiratoria lo tratan y lo resuelven ahí ahora llega un niño complicado al hospital Robert Río a una clínica privada y esos centros de atención primaria tienen una función excelente porque descongestionan los hospitales públicos y privados le quitan ese problema grande que tienen que es la mayoría de las personas que ustedes encuentran en sala de espera son consultas de atención primaria el mismo hipertenso el mismo diabético eso lo atienden los centros de atención primaria y quería decir que ya hay algunos que se han destacado como el caso de Herrera toda la provincia de de santo domingo tienen santo domingo oeste un centro en la avenida las palmas esquina isabel aguiar que resuelve esos problemas si usted tiene seguro de humano o seguro de cenaza contributivo o subsidiado el el tema es fácil después que usted entra en ese mecanismo que te mejora tu condición de vida porque algunos de esos centros tienen hasta horarios para que tú no tengas que dejar de trabajar quería aclararlo porque esa fue una falla en principio del tema ¿verdad? tenían que explicar señores tenemos unos invitados que vamos a hablar de algo que acabamos de leer que el hombre necesita el hombre necesita aire agua comida son vitales educación y vivienda vamos entonces a hacer una pausa para hablar de una de esas cosas porque no 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 Gracias por ver el video.